Transcurridos casi dos meses de haberse detenido las manifestaciones en Venezuela, el Ministerio Público anunció que retomará las investigaciones de las barricadas opositoras denominadas Guarimbas. El Fiscal General de Venezuela aseguró que muchos autores materiales de los eventos de violencia ocurridos entre los meses de abril y julio deben ser juzgados. También encapuchados civiles que actuaron de manera infame en contra de las personas estén detenidas, los que quemaron e incendiaron, nosotros estamos reconstruyendo todos esos hechos porque son delitos que no prescriben. El dirigente juvenil Hassler Iglesias, quien participó en la gran mayoría de las manifestaciones antigubernamentales, manifestó a la voz de América que el Fiscal General está retrocediendo en la acción y en sus declaraciones. Aquí las manifestaciones que hubo en estos cuatro meses, que hubo en el 2014, fueron en su gran mayoría pacíficas y la violencia siempre, en todo caso, fue generada desde los cuerpos de seguridad del Estado, incluso grupos de civiles armados que atacaban a los manifestantes. En ese sentido, la abogada Ana Leonor Acosta, defensora de varios de los opositores detenidos durante las manifestaciones, aseguró que ejercer los derechos civiles y políticos es un derecho humano reconocido por la Constitución. Y reconocido por los convenios y los tratados firmados por Venezuela. Todos los venezolanos tenemos derecho a expresar libremente nuestra opinión, tenemos derecho a manifestar y tenemos derecho a realizar cualquier acción que no vaya en contra de la ley. Además, el Fiscal General manifestó que a pocos días de una elección de gobernadores, donde se renovarán las autoridades regionales, queda clara la muestra fehaciente del vigor de la democracia en Venezuela. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.